Hablamos con la actriz de Contenido para Adulto, Esperanza Gómez. Recuerda que hace un tiempo nos había contado acerca de esas revelaciones de que un exministro le ofreció 10 mil millones de pesos por una noche de paciencia. Claramente, ¿cómo olvidarlos? Y aquí empezamos a especular quién sería ese posible ministro. Y es que con decirles que hasta amenazas de muerte ha recibido Esperanza Gómez. Pero dejemos que ella misma nos lo cuente. Hay gente que apoya, hay gente que dice que yo tengo una deuda con el país diciendo el nombre y a qué gobierno pertenece. Saliera revelando nombres porque mucha gente dice y está acusando al actual gobierno. Yo no menciono ni año, ni gobierno y el periodista insiste en que le dio un nombre y yo le digo no porque no quiero problemas. Él me llamó asustado diciéndome que saliera a aclarar este tema que él nunca había acusado a un gobierno en específico. El que más atacaron fue a él porque él empezó a recibir amenazas de muerte debido a esta entrevista. Me han amenazado antes por otras entrevistas que yo he dado. Me han hecho persecución también. No solamente física, sino que me han hecho persecución a través de todas mis redes sociales. Me han hackeado incluso hasta mi teléfono. Digo en general los comentarios y las cosas que me proponen, pero nunca señalo directamente a alguien porque esto es una cosa muy grave en nuestro país en el cual hay muchísimas personas en el cementerio de vida, este tipo de cosas. Y si yo de verdad quisiera salir a decirte las cosas y las propuestas que he tenido, de verdad el gobierno que saldría más afectado no sería la cual el gobierno. Esperanza reveló que un ex ministro le habría ofrecido 10 mil millones de pesos solo por estar con ella. No voy a decir el nombre, es el ministro de Alba en Colombia. ¿La actriz de cine para adultos piensa que le pagarían todo ese dinero? No creo que de verdad ninguna persona esté, a menos que sea pues como lo dije en la entrevista, alguien de Hollywood, la gente de los países árabes y donde hay petróleo, pagan de hecho muchísimas cifras por estar con una mujer cuando le interesa. Pero los chichipatos que hay en Latinoamérica y en Colombia, o sea, no creo que estén dispuestos a pagar. Son expertos robándose ese dinero e invirtiéndolo en otro tipo de cosas. En Colombia se consiguen mujeres muy hermosas, mucho más jovencitas que Esperanza Gómez y a mucho menor precio. Tú en Colombia puedes sacar otra persona famosa y me consta por 10 mil dólares. Con 10 mil dólares se puede encontrar una mucho más jovencita, más buena que Esperanza Gómez. Te llamó el ministro y te dijo, oye, cuidado, mencionas mi nombre. Yo creo que se asustó. El número de Colombia es un teléfono que está chuzado. Las grabaciones que tiene de mis conversaciones con mi marido, nosotros hablamos solamente de sexo, de c***, de pornografía, de temas políticos, de las noticias, de lo que está sucediendo en el mundo, pero nunca tocamos ciertos temas que son supremamente delicados. Y desde esa misma fecha Esperanza ha vivido fuertes problemas de seguridad en Colombia. ¿No estás en Colombia porque tu vida correría peligro en este país? Yo he tenido varios intentos de asesinato. Por ese motivo vivo actualmente en Estados Unidos, pues por temas sobre todo de seguridad. Yo no quería llegar a este país como una refugiada en el cual nunca más pudiera regresar a Colombia ni nada. Además que yo soy una figura pública. Mi nombre es una marca, como te digo, registrada. Cambiarme mi nombre, pues, sería perder absolutamente toda mi vida y todo lo que he trabajado y que me ha costado esfuerzo. No estaba dispuesta a eso y terminé llegando a este país en otras condiciones. Actualmente, pues, gracias a Dios todas las cosas se dieron. Sí te digo que mis teléfonos llevan 18 años interceptados las 24 horas del día. Siempre que hay un partido, tú eres viral, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y se perdió la esperanza porque no ganamos. Esperanza Gómez, como la selección Colombia, le ha brindado muchas alegrías a millones de colombianos. Hoy es ella misma quien confiesa que tanta relación tiene con algunos futbolistas. De los jugadores más exitosos de Colombia, no solamente de la actualidad, sino que he tenido propuestas de algunos, pues, no así tan exuberantes. Porque, como te digo, en Colombia hay chicas que salen, modelos famosos, incluso presentadoras de canales de televisión, que salen por 5 mil, 10 mil dólares. Jaime Rodríguez me parece una persona con un carisma lindo y angelical. Creo que es una buena persona. Lo conozco no porque tengamos una conexión directa, sino que una vez yo estaba en una entrevista de Univision en la ciudad de Cali y en el mismo hotel donde yo estaba haciendo la entrevista, a él también lo estaban entrevistando. Nunca hemos tenido un encuentro directo, cercano, o sea, ¿no? El Team Más Prisa nunca, nunca lo había visto en persona. Siempre le he dicho que sí recibí propuestas para ir a la finca de él a sus fiestas en la ciudad de Tuluá. Las propuestas las recibí a través de un señor que supuestamente le conseguía a las chicas y se las llevaba a este sitio. Tuve la oportunidad de verlo face to face hasta el año pasado que estuve en una entrevista. Cuando yo estaba saliendo de la entrevista, él estaba entrando y el periodista que me estaba entrevistando lo cogió a quemarropa y como que lo metió ahí. Me dijo hola, no sé qué y salió corriendo. Ha sido la única vez que me he cruzado frente a frente a él. Bueno, ¿y por lo menos ofrecían una buena suma para ir a la fiesta o eran un poco tacaños? En la época cuando yo empecé a modelar, que eso fue en el año 97, 98, los personajes que trabajaban con el polvito blanco a uno le ofrecían muy buenas cifras de dinero por un fin de semana. Yo me acuerdo que a mí en esa época, cuando yo tenía 17, 18 años, había una modelo muy famosa de Cali también, que no voy a mencionar nombres. Ella era súper linda y querida conmigo y ella me decía, Esperancita, acompáñame, que yo te cuido, no te preocupes, que no te va a pasar nada, porque a mí me daba mucho miedo. Yo crecí en un ambiente donde cero cigarrillos, cero drogas, cero... O sea, yo nunca he probado ningún tipo de droga. A mí este tema de estas fiestas y de las drogas, donde yo escuchaba a las mismas modelos que trabajaban conmigo, diciendo que las obligaban a consumir drogas en estas fiestas, así ellas no quisieran. Entonces yo decía, no, yo no quiero que me pase eso. Y hoy en día le ofrecen a una vieja en Colombia, la sacan por 10 millones de pesos. Entonces, en lugar de pagar más, cada vez pagan menos. Y los personajes que trabajan con el polvito mágico se han vuelto más tacaños, porque hoy en día los jefes jefes de esto ni siquiera están en Colombia, son mexicanos. Ahora los colombianos se volvieron en los empleados de los mexicanos cuando los colombianos eran los jefes de esta industria en Colombia. Eso quiere decir que cuando daban 15 mil, no salías mucho menos ahora que dan 10. Si yo me quedo en mi casa, tocándome yo misma, en frente de mi teléfono, que es con lo que trabajo, eso me lo puedo hacer en dos horas. ¿Para qué me voy a ir a exponer a que un tipo me manosee, me toque? Voy a empezar a tocarme yo. ¡Oíganme! Yo sí estuve con esperanza, ¿ustedes sabían o no? ¿Estuviste con esperanza? Claro. ¿Cuánto le diste? En ti. Con la esperanza estamos puestos en ti, gordito, que te toques para que nos ha camionado. Déjeme explicarle. Lo que pasa es que con mi agencia manejábamos un evento muy importante de autos de alto cilindraje. Ajá. Y Esperancita era una de nuestras modelos. ¡Ah! Yo tuve que estar con ella muchas oportunidades, muchos eventos, aquí, allá, para allá, para acá, que no sé qué. Mucho frío. Pero bueno, hay esta esperanza que nos está ilustrando en varios detalles que quizás ustedes desconocían, ¿no? Cuidadito. Bueno, Esperancita, gracias por la entrevista. Esto me ha sucedido a los 19 años. Yo había terminado el primer proyecto. Había empezado un proyecto que se llamaba Todo Corazón. Terminé ese proyecto, me dio la parálisis, estaba esperando para arrancar otro proyecto y, al final de cuentas, no se pudo realizar porque se me paralizó toda la cara. El ojo no me lubricaba, no podía comer, se me caía la comida. Fue raro porque, pues, uno trabaja con el físico y no podía ni hablar. Era como la gente que quería ver, pero realmente estaba doblado. No era agradable verse uno. En su momento se llamaba, según la medicina, que me dio una parálisis facial a Frigori. Pero yo me acuerdo que estaba grabando y tenía mucho calor. En Caracas hace mucho calor. Y entramos al estudio y había aires acondicionados esos grandes porque, pues, para mantener los estudios en los set frescos. Yo me acuerdo que antes de ese día yo estaba muy acalorado y me puse donde salía el aire. Al día siguiente, efectivamente, me tocó grabar la última escena de la serie. Y ahí, cuando tomé agua, se me cayó el agua y no entendía. Y empezaba a hablar en la escena y no era capaz de hablar y modular bien. Y eso empezó a incrementarse hasta que se me cayó totalmente la cara, la boca, el ojito, todo. Juan Alfonso nunca se dejó intimidar por los comentarios, juicios y señalamientos que hacían en su contra. No creo que coma mucho de que si me ven, si me dicen. A veces me han señalado de muchas cosas, unas positivas, otras negativas. Pero socialmente influye más tus actos, ¿no? Más que lo que digan los demás. Luego de tantos años de este episodio, Juan Alfonso se realizó un procedimiento estético en sus dientes y labios. Procedimiento que hoy lo tiene sonriendo nuevamente. Verse bien te hace sentir bien. Y al sentirte bien puedes estar bien con los demás también. Y proyectar de alguna forma la gratitud por medio de una sonrisa amable, de un gesto amable. Es un cambio de confianza, de seguridad. Siempre uno tiene muchos matices, ¿no? Sobre todo muchos miedos. Como ser humano lo único que puede alterar un poco la existencia de la humanidad es el miedo. Vale mucho la oportunidad de sentirse más confiado, ¿no? En el buen sentido. De tener seguridad en mi labor como creador de entretenimiento. Pues es vital verse bien. Bueno, sonrío mucho mejor ahora, que es lo importante. Aquí estoy sonriendo, aquí acaba. Cambian las cosas. También cambian las prioridades, las maneras de pensar, los ideales que uno tiene. Lo que no puede perder es uno la fuerza y la fe, ¿no? Lo que sé claro es que es un día a la vez y que si tenía siete vidas, pues a lo mejor estoy suando la última. Gracias.